¡Alejandro DJ! Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura ¡Que no sé a qué es eso! Aquí están los que prenden el ambiente DJ Nanocar Audio A dúo con DJ Alejandro Recalcado Pintamos toda la casa Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura ¡Que no sé a qué es eso! Aquí está DJ Alejandro Recalcado En conjunto con DJ Nanocar Audio Pintamos toda la casa Para que aprendas y copies papá Ya, 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 ya Es extraordinario, aquí no se duerme Ya, 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 ya Porque comienza el joven que es video Ya, 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 ya Ya no puedo dormir más Ya, 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 ya Porque ahora no ponen música Ya, 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 ya Es extraordinario, aquí no se duerme Porque comienza el joven que es lleno ¡Ya, ya, 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 ya Ya, ya, ya arriba las manos ya no puedo dormir no tengo derecho de las personas mayores a dormir ni a descansar en nuestra casa porque comienza el joven que es mi yoke arriba las manos arriba las manos arriba las manos porque comienza el joven que es mi yoke Arriba las manos 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 Derecho de la persona mayor A humilidad Alcanzar y a suelizacar Arriba las manos Porque comienza el joven Es billyoco Alejandro DJ